Les presentamos las noticias del fin de semana Arranca la edición 63 de la caravana del zorro con destino a Esquipulas, Chiquimula El comité organizador espera miles de motociclistas para el recorrido de esta caravana que busca honrar al Cristo Negro de Esquipulas en Chiquimula Accidente en Ruta al Pacífico deja nueve personas fallecidas El reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios reporta un accidente pasando la medianoche de este 3 de febrero En donde nueve personas perdieron la vida El percance se registró en el kilómetro 133 de la Ruta al Pacífico Entre una camioneta tipo agrícola que habría impactado contra una jaula, cañera y una motocicleta Capturados por portar armas de fuego sin la licencia En Aldea del Rosario, Cabañas Acapa fue detenido Marvin de 49 años Quien bajo efectos de licor realizaba disparos al aire sin causa justificada Se le incautó una pistola ilegal calibre 9 milímetros PNC sorprendió a Samuel de 33 años y remitió a un adolescente de 16 años en el cantón Las Colcomenas, Chantla Huehuetenango Quienes amenazaban de muerte a una persona con una pistola calibre 9 milímetros Careciendo de la licencia de portación En los buenos días, informan de las mujeres detenidas por extorsión Suman 90 a los extorsionistas capturados En Tierra Nueva 2 y Nautla, investigadores de la Dipanda detuvieron a Diana de 24 años Porque tenía una orden de captura por el delito de extorsión Emitida por un juzgado de diligencias urgentes de Guatemala En otro caso, Cindy de 28 años fue aprendida por la PNC en la zona 2 de Santiago Zacatepeque Integrantes de la Mara 18 señaladas del delito de extorsión La requiere un juzgado de Guatemala Varias víctimas en múltiples incendios simultáneos registrados en el centro de Chile Distintos incendios registrados de manera simultánea en la región central de Valparaíso A 100 kilómetros al este de Santiago dejaron varias víctimas Y el presidente chileno, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción por catástrofe Para movilizar los recursos necesarios para enfrentar la emergencia Estados Unidos bombardea objetivos proiranés en Irak y Siria En represalia al ataque a sus tropas Estados Unidos bombardeó decenas de objetivos en Irak y Siria Supuestamente vehiculados con Irán Como represalia al ataque con drone de la semana pasada En el que murieron tres soldados estadounidenses El presidente estadounidense, John Biden, dijo un comunicado que no busca conflicto En Oriente Medio, pero advirtió que su país responderá De forma contundente a cualquier ataque Para más información visita nuestra página IzabalenteTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para IzabalenteTV y Radio Feilo